hola amigos en esta oportunidad les traigo las especificaciones de la sony bravia 75 ch o la x 7500 para aquellos usuarios que estén interesados en este televisor pero que aún no se hayan decidido en comprarla aquí les traigo todas las especificaciones para que estén al tanto de ellas así que comenzamos esta sony bravia x 75 ch modelo 2020 cuenta con muy buena conectividad en la que mencionamos sus tres puertos hdmi dos puertos usb puerto de salida audio óptica también la salida de mini jack para audífonos también podemos mencionar lo que es la salida a b o rca para conectar dispositivos más antiguos al televisor y continuando con la conectividad por supuesto es un televisor que tiene wifi de doble banda 2.4 y 5 gigahertz pero obviamente se recomienda más utilizar la red 2.4 y bluetooth 4.2 es bueno mencionar de que el bluetooth 4.2 de este televisor no nos sirve para conectar dispositivos de audio entre lo que podemos conectar están teclados y también ratones y continuando mencionando importantes características de este televisor este tv cuenta con un panel v a con un contraste con unos negros de muy alta calidad lo cual se traduce a muy buen contraste con un contraste sobre la media en el mercado de 5700 sobre uno lo cual se traduce en una excelente calidad de imagen y más dentro de su segmento en el mercado el televisor con esta pantalla también cuenta con un hdr 10 lo cual también permite consumir contenido de películas y videojuegos a una excelente calidad entre las características del mercado que no son compatibles con este televisor está el dolby atmos el dolby vision y tampoco los hdmi 2.1 que entregan 4k a 120 hercios tampoco hay compatibilidad con una poder play ni con alexa el asistente que tiene este televisor incluido es el google asista en cuanto al gaming presenta muy buenas características entregando un input lag que va desde los 10 a los 11 12 milisegundos con puertos 2.0 que entregan 4k a 60 fps y contenido en hdr 10 importante destacar el sistema operativo cuenta con android tv versión 9 2 gigabytes de memoria ram y 16 gigas de almacenamiento interno en mi experiencia personal podría darle a este televisor una puntuación que va de 8 de 10 aunque en páginas como el teens está valorada en 6.9 de 10 pues yo en lo particular por la calidad de imagen como ven los ejemplos del vídeo pues puedo darle con seguridad un 8 de 10 a este sony bravia x 75 ch en modelo 2020 y antes de finalizar dos cosas más el televisor al tener android tv tiene la función de chromecast incluida lo cual te permite hacer el modo espejo desde tu teléfono a tu televisor y tienen también un excelente control remoto que se conecta bluetooth al televisor y con el cual puedes hacer comandos de voz desde tu mismo control remoto pues muy bien hasta aquí el vídeo ya saben déjenme sus preguntas y comentarios debajo no olviden suscribirse al canal déjenle un like compartanlo con sus amigos y hasta un próximo vídeo aquí en tecno-g y ya saben no olviden suscribirse al canal bye bye